La cantante argentina estaría esperando un segundo bebé de su expareja y padre de su primogénita, Cristian Nodal. Cristian Nodal podría convertirse de nuevo en papá, y no precisamente por un hijo con su nueva novia Ángela Aguilar, sino con su ex, Kazoo. El escandaloso triángulo que comenzó a principios de junio entre Cristian, Kazoo y Ángela parece no tener fin y cuando se cree que las aguas comienzan a calmarse, llega la tormenta de nuevo. Hay rumores de que la menor de la dinastía Aguilar estaría esperando un bebé del intérprete de Adiós Amor, pero ahora la nueva información que corre es que Kazoo está embarazada de su ex novio Nodal. Fue la periodista de espectáculos María Luisa Valdés conocida como Maguicha, quien comentó que una fuente le habría dicho que a ocho meses de haber nacido la pequeña Inti, estaría en camino un hermanito o hermanita para ella. Se dice que Kazoo está embarazada de Cristian Nodal de final de viernes, esto ya es la locura, dijo María Luisa en una emisión del programa matutino Viva la Vi de Multimedios. La periodista dejó entrever que Kazoo estaría en sus primeros meses de embarazo y al momento de su separación de Nodal no sabía que estaba esperando otro bebé. También afirmó que aunque traten de negarlo, Ángela y Nodal sí se casaron en Italia e incluso el Papa Francisco les habría dado la bendición, tal y como lo hizo con los esposos Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.